eh, retomar eh eh la conversación con ellos y bueno, licenciado Solís, ¿Está con nosotros? No, no está con nosotros. Pues bien, estaremos, estaremos a la espera, estar, estamos a la espera. Tenemos a alguien en la línea telefónica, pero no, no sé si es eh licenciado Solís, ¿Me escucha licenciado Solís? No, y le pregunto también a Luis Fedoró, si me escucha, buenas tardes, Luis. No, no, ninguno de los dos, pero habrá que decir, Beatriz, que algo que fue interesante fue el hecho de que esta reunión de la postuladora, pues fue pública, me refiero a la de. Todas han sido públicas, pero. Hubo una una bastante cobertura, nosotros acá en Patrullaje Informativo tuvimos una cobertura amplia el pasado sábado de la reunión de la postuladora de corte de apelaciones, y había una serie de argumentaciones interesantes, algunos de de los miembros de la postuladora, pues, aseguraron que ya no había ningún tipo de motivo para presentar impugnaciones, decían que todo lo que se había actuado dentro de la comisión había sido en ley, y que ellos estaban refrendando, pues, el trabajo que la postuladora había realizado. En el caso de la postuladora de corte suprema de justicia, también, la audiencia fue pública, y hubo, pues, también, argumentos muy parecidos en cuanto a que todo lo que se actuó, entendiendo que con un listado tan amplio de más de mil doscientos aspirantes, obviamente, iba a haber personas que se sintieran inconformes por equis o y motivo. Pero, así es, parte de lo que se ha argumentado. Se refrendaron los dos listados que ya conoce el Congreso de la República, se sabe que ya hay cabildeos dentro del organismo legislativo para de parte de algunos de las personas que aspiran a ocupar estos cargos que ya se están reuniendo con los diputados para darles a conocer cuáles son sus intenciones, sus planes de trabajo, y demás. Algunas de estas reuniones han sido bastante informales, otras han tenido un poco más de estructura, pero la cosa es que ya hay diputados que están vocalmente expresando cómo están las fuerzas políticas dentro del Congreso de la República, cómo podría perfilarse la elección a magistrados. Se ha dicho por parte de Luis, el del diputado Luis Aguirre, de parte de la bancada cabal, que se dejaría al margen de las negociaciones al que fue presidente del Congreso en dos ocasiones en la en la legislatura anterior al diputado Alan Rodríguez, y que se cree que ya hay una coalición en la que se incluye a los diputados del partido oficial que no pueden conformar bancada por diferentes motivos, todos ellos legales, y de esa manera ya tendrían acuerdos mínimos para que en el momento en que se agende la votación, esto no sea más complicado de lo que estamos pendiente, por supuesto, es decir, hay algún tipo de impugnación que vaya a hacer, que vaya a detener el proceso, pero nos confirman que ya tenemos a ambos en cabina, en cabina, en por la vía telefónica. Sí, le preguntaba sobre si usted tenía algún tipo de, si usted compartía el optimismo del presidente Arevalo de que no habrá impugnaciones que valgan y que las y que podamos conocer la identidad de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Cámara de Apelaciones el trece de octubre. Pues esperaría que que en realidad la Corte de Constitucionalidad no no intervenga y haga ejecutar, por ejemplo, el 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 la debida ejecutoria que el diputado José Chiqui interpuso el sábado, en seguimiento al amparo que la Corte le dio de que las las cortes debían de tomar la posesión en el tiempo estipulado. Dada las, dada la historia que ha tenido la Corte de Constitucionalidad estos últimos años, pues hay resquemores de que la Corte intente nuevamente votar el proceso y sea como el vehículo para que para que los que han querido, digamos, violentar o retorcaer el el proceso de elección de cortes, pues tengan éxito. Pues no comparto tanto el optimismo del 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 gobierno en tanto que hay una historia sobre la Corte de Constitucionalidad y pues hasta ahorita se esperaría de que no haya ningún retraso, entendemos que la la que no está agendada la elección para mañana, ya hubo reacciones en el Congreso, digamos, de que se esperaría que no haya ningún tipo de de maniobra o de que no haya de que las negociaciones, de que no haya negociaciones debajo de la mesa, para impedir que se dé la elección de forma ordenada. Luis, me da mucho gusto de saludarlo y darle la bienvenida a este espacio de hora quince. Yo quisiera comenzar preguntándole si usted ve ese mismo nivel de de claridad en que el Congreso pues hará lo que le toca hacer en cuanto a la elección a la brevedad posible y si habrán nuevas cortes el el próximo día trece. Buenas tardes, Luis. Hola, ¿qué tal? Pues yo siempre soy optimista moderado, entonces con mi optimismo moderado creo que estoy de acuerdo con el licenciado Solís en el sentido de que de que la Corte Suprema de Justicia, digo, la Corte de Constitucionalidad, tiene una historia de intervención. Hace años cuando entre algunos sectores sociales, era muy bien visto que la Corte de Constitucionalidad interviniera y modificar el fiel de la balanza a favor de estos sectores, pues era muy bien visto, ¿verdad? Que la Corte Suprema y que la Corte de Constitucionalidad interviniera, incluso se decía que sus decisiones se acatan y no se discuten, y se decía que no, que, 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 pues que, en fin, que, que, que lo que decían tenía que obedecerse, pero ahora resulta que no, porque, porque los vientos cambiaron. Eso, eso puede ser algo que ocurra. Lo otro que puede ocurrir es que al final de cuentas, no hay que engañarse, este proceso de selección de magistrados es un proceso político, intrínsecamente político, que yo no sé a qué hora a alguien se le ocurrió la ilusión de que podía despolitizarse, sacándolo y y entregárselo a grupos de interés en una forma rara de corporativismo que se supone que iba a despolicitar, despolitizar un proceso político, y lo que paró haciendo fue politizar a la mayoría de las organizaciones involucradas en la selección de candidatos, y de todos modos, el proceso es político porque llega al Congreso de la República, donde lo que hay son diputados, que son miembros, que no sólo son miembros de partidos políticos, sino que además muchos de ellos representan intereses muy particulares. Lo que vamos a ver es un proceso político, que va a tomar el tiempo que tenga que tomar, porque a mí también me incomoda, es decir, también me incomoda el hecho de que se tenga que cumplir con un plazo y que se tengan que hacer selecciones a la carrera, sin análisis verdaderos. Entonces, estamos como entre la espada y la pared. Pero la pregunta, la pregunta puntual ahí, Luis Fizería, aún teniendo todo el tiempo posible, más allá del plazo del trece, usted cree que realmente habría un análisis técnico basado en la verdad en el Congreso, donde lo que es un análisis político. No, por supuesto, por supuesto que no, por supuesto que no, pero ese es ese es ese es mi punto, el 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 tema político se va a tratar de forma política, no se va a tratar de forma técnica. Vamos a la pausa y regresamos para seguir conversando tanto con el licenciado Fernando Solís como con Luis Figueroa sobre este tema, la elección.